Arriba, Juanito, y acá atrás. Para allá, Javier. Abajo el Dante. La pelota. Dale, Pichy. Bien. Arriba, arriba. Abajo el Dante. Venga, el Ciro lo hace, el Ciro. Abajo el Dante. 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 Joder. 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 Adelante. Adelante. Abajo, abajo, abajo. Tranquilo, tranquilo. Tiganlo, tranquilo. Tranquilo. Empujen, empujen. Vamos, dale. Empujen. Dale, Samuel. Samuel, no mire. Vamos. Bien, Manuel. ¡Ven, Manuel! ¡Ven, Manuel! ¡Adelante! ¡Bien! ¡Vamos, Juan! ¡Adelante! ¡Vamos, Juan! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Aquí va el pase! ¡Bien! ¡Aquí va el pase, Juan! ¡Seguilo, seguilo! ¡Vamos, Juan! ¡La pelota al pecho ahora, Juan! ¡Ya vieron la pelota, el juego! ¡Dale, abajo, abajo! ¡La pelota, Jordi! ¡Viva la pelota! ¡Muy bien, Fede! ¡Juega, Curupa! ¡Juega, Curupa! ¡La pelota al pecho! ¡Juega, Curupa! ¡Ahora sí hay juego! ¡Ahora adelante, Max! ¡Abajo el ataque, Matito! ¡Ahora, metete, metete, metete! ¡Ahora liberá! ¡La pelota, la pelota! ¡La tiene Curupa! ¡Dos manos ya! ¡Abajo el ataque! ¡Bien! 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 ¡Abajo el ataque! ¡Bien! ¡Saca la pelota! ¡Bien! ¡Bien! ¡Casi bien! ¡Bien! ¡Casi bien! ¡A el juego! ¡Dale, dale! La pelota, la pelota La pelota La pelota La pelota, la pelota Bien, bien El juego, el juego El juego Agárrenlo, agárrenlo La pelota Agárrenlo Agárrenlo Hay juego La pelota La pelota, la pelota La pelota, la pelota Liberá Sigue Arriba, sígalo Abajo, abajo Abajo Sígalo, sígalo Busca el pase Bien Dale, dale, dale Vamos, dale No importa, juega el juego No importa Vamos, poco Dale Bien La pelota, la pelota Busca la pelota Al pecho Al pecho Arriba Arriba Arriba, pato Es tuyo La pelota, busca ahora Sacá la pelota No importa No importa No importa No importa No importa Ahí está Te fuiste Corre, 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 corre Corre, corre, corre Bien Bien Arriba, arriba Arriba Abajo, abajo Arriba Abajo Abajo Bien Arriba Arriba La pelota Arriba, arriba Con dos manos la pelota La pelota La pelota Vamos, mano Abajo Chacá la pelota Jordi, es tuya Jordi Es tuya Llevala al pecho Llevala al pecho Dale ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Bien! ¡Ale, Santi! ¡Ale, Santi! ¡Ale, Santi! ¡Bien, Santi! ¡Al pecho, al pecho! ¡Cuenta, suelta el piso! ¡Emanuele, métanse! ¡Hay juego, grupa! ¡Métese, métese! ¡Bien, abajo, abajo! ¡Libera, libera, libera! ¡Bien, abajo! ¡Bien, Santi! ¡Bien, Santi! ¡Bajo, abajo, abajo! ¡Bien, abajo! ¡Pato! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale Santi! ¡Dale Santiago! ¡Bien! ¡Dale Santi! ¡Dale! ¡Dale Santi, dale! ¡No puede mayor, eh! ¡Presione! ¡Presione! ¡Dale Santi, dale! ¡Presione! ¡Presione! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos, para adelante! ¡Ahora ahí la cintura, la cintura! ¡Dale, Samuel! ¡Fue! ¡Fue, saca el tiro! ¡Esta, Andrés! Seguro. ¡A última, dale! ¡De este lado, Curupa! ¡Viene equipo! ¡Viene equipo! ¡A la UTI! ¡Abrino! ¡Dale! ¡Abrino, dale! ¡Estilo más atrás! ¡Lito de rojo! ¡Lito de Violeta! ¡Pasala! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Uy!! ¡Suscríbete!